Sí. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Me venís a saludar? De una vuelta por acá, Carlito. ¡Eh, loco! ¿Qué te cuenta? ¿Eh? ¿Vamos a una vuelta? ¿Eh? Mirá. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, loco! ¡Bueno! ¡Dale a la vuelta por acá, Carlito! ¡Ah, qué cosa hermosa! ¿Eh? ¡Bueno, bueno! ¿Qué? 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 Mirá la cámara. ¡Ah! ¡Vimoso! ¡No, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Sí! ¡Adiós le vamos a virar! ¡Adiós le desideros!